Bajo las cámaras del compa Paco, sus amigos del estilo NG, mi compa Steve Ánimo compa César, suena ahí ese viejito Y es el corrido al 09 Ánimo Y arriba de esa hora Se le compare Puro Paco y ma viejo Y ándele pues Que lo miraron con un Scarface Unas plebitas, un champán dorado Al salir del ancho, al amanecer Hay que saber Que se pistea porque puede ir bien Siempre vestido lo ven a la moda Con Richard en mano, Gucci y LD Puros de a cien Los que generan el cien en el cartel La C y la H junto con la pizza Forman una empresa como debe ser Admiración Mucho respeto para el señor O Iban y vienen los tiempos mejores Puro pa' delante y aquí sigo yo Y si me costó Llegar al puesto que el viejón me dio Nada fue fácil, Juliaca en la plaza Tengo la confianza, listo pa' la acción Siempre al millón Pues se navega con un equitón Tiene una virus para el cotorreo Tacoma blindada cuando hace calor Y pa' enamorar Con Portepido y la vía de Don Juan Dos, tres brevitas que traen en la lista Y al otro inderece y bien lo han de notar Se despidió Ya subió el tiro, el radio le sonó Sigo pendiente, seguimos al frente Soy el 09 al orden del patrón Eso, es el vivo No más con Popaco Yeah